... Estrella tiene 16 años, Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla, viven a unos 3 kilómetros por carretera. Un pueblo aislado, dos policías defenestrados, dos adolescentes desaparecidas y un asesino despiadado. Todos estos elementos coinciden en el gran estreno con Cinta Español de la Semana. Esta cinta, ambientada en la España rural de los años 80, se desarrolla dominada por el thriller y guardando importantes momentos de tensión y de acción. Una denuncia sobre las injusticias. Hay algunos pecados que cometes de los que no puedes escapar. Por mucho que lo intentes. Un camarero de un bar neoyorquino está involucrado en una red criminal que utiliza su local para hacer turbios intercambios de dinero. Un imprevisto y una investigación policial le pondrán contra la pared y afectarán a las personas que le rodean. Es un perro muy guapo. Adaptación de un escrito breve obra de Dennis Lehan, la entrega cuenta con la última actuación de James Gandolfini y realiza un dibujo certero de la realidad de una zona de Brooklyn en la que amigos y enemigos trabajan codo con codo para ganarse la vida. Quiero que te vayas. No puedes aparecer en la vida de los demás y esperar. Escucha, escucha. Anoche servimos esto. En este restaurante la cocina no es un matrimonio viejo y desgastado. Es una gran aventura apasionada. Hasta el pedestal en el que se encuentra el restaurante que dirige Helen Mirren en el sur de Francia comienza a tambalearse con la llegada de una peculiar familia hindú. Bonjour. Esto es propiedad privada. Ah, disculpe, ¿esta propiedad es suya? No, no, no. Entonces usted también está en propiedad privada. ¡Ánimo! Con el paso del tiempo la competencia entre ambos negocios acabará por acercar a sus protagonistas y dará como resultado una receta con la delicadeza del país galo mezclada con la innovación de las especias de la India. Si su comida se parece a su música le sugiero que la moderen un poco. ¿Cómo que me relaje? Ya no tiene gracia. Tú y yo solo habremos sido recuerdos. Nunca realidad. Algo nos está soñando. Entrégate a la ilusión. Desde Chile llega la autobiografía de Alejandro Jodorowsky. Este artista de origen judío y con pasaporte francés describe su infancia en el municipio costero chileno de Tocopilla. En un relato que mezcla personajes verídicos y situaciones completamente irreales. La oscuridad se lo está tragando todo. Todo lo que vas a hacer ya lo eres.